Realmente es un asunto de pasión. El consejo que puedo dar en este caso es estar enamorado de lo que se hace, elegir la carrera que se ama. La dedicación y el amor por lo que se hace van de la mano con la excelencia académica. Así lo demostraron los estudiantes de grado y pregrado de la UCR, quienes fueron galardonados por ser los mejores promedios del año 2016. En una universidad como la nuestra, la excelencia académica es una de las cosas a las que aspiramos. Y está anclada realmente muy alto en nuestro estatuto orgánico como uno de los nortes de la institución. De forma que la excelencia se promueve y se valora y se reconoce en los diferentes ámbitos del quehacer institucional. Y el desempeño extraordinario de estudiantes en los diferentes planes de estudio de grado y pregrado pues es sin duda algo que nos emociona, nos mueve y nos convoca el día de hoy. El acto de reconocimiento se realizó en el Teatro Melico Salazar, como parte de la sesión solemne del Consejo Universitario. Se reconoció a 109 estudiantes de grado de todas las áreas y 66 estudiantes de posgrado. Andrea Calvo, profesora de la UCR y estudiante del posgrado académico en Artes, obtuvo un promedio de 10. Yo creo que en este caso no cabe la palabra sacrificio, porque realmente lo que cabe es disciplina, pasión, responsabilidad y ante todo en este caso la perseverancia. Son las claves básicas para poder, en este caso, poder obtener un promedio que en realidad una nota no significa, propiamente el esfuerzo que hace un ser humano, pero que de alguna u otra manera pone en juego lo que es ese elemento humano, la entrega, la pasión principalmente. La distinción de mejor promedio se otorga a los estudiantes que hayan aprobado una carga académica de 32 créditos en el grado y 15 créditos en el posgrado durante el año lectivo y cuyo promedio sea igual o superior a 9.